El Auditorio Fernando Gordillo de la UNAM Managua fue el escenario este viernes de la realización del primer Festival Nacional de Publicaciones Educativas que lleva como nombre Índice Nicaragua. Este festival tiene como objetivo proyectar creaciones e investigaciones educativas de interés académico, con el protagonismo de escritores, investigadores, artistas, académicos, docentes y estudiantes, quienes presentan propuestas innovadoras para continuar mejorando la calidad educativa. Todo el día de hoy, con diferentes talleres, exposiciones, conferencias, conexiones en línea con los diferentes ministerios de Educación de Centroamérica y del SIC en general, estaremos presentando lo que ha sido la transformación evolutiva de la educación desde el 2007 al 2020. En este festival se van a desarrollar conversatorios con especialistas de educación e investigación, foros, clases magistrales, salas temáticas, debates, mesas redondas, presentaciones de investigaciones de libros, artículos, producciones audiovisuales y digitales. Estamos en un proceso de poner a disposición de la sociedad nicaragüense y de toda la comunidad educativa y además estamos también poniendo a disposición a nivel internacional porque estamos conectados. Todos los resultados de las investigaciones, de la creación de esa producción científica que han realizado tanto los académicos como también estudiantes. El festival se transmitió a través de la señal de Canal 6. Además fue compartida de manera virtual en 25 salas temáticas presenciales ubicadas en diferentes centros educativos, escuelas normales, centros tecnológicos y recintos universitarios. Amanda Pérez, Crónica TN8